Bueno, la palabra ahora corresponde a la feria del Comité Promotor del Refreno por el Lecho Mano del Agua y miembro de la Unión Libre de la Universidad de Bogotá. Bueno, muy buenos medios días ya a todas y todos. Mis agradecimientos desde luego a la red, a Esteban, a Javier. Y pues un honor compartir esta conversa con Andro Martiana y compañero Peña. Yo pues he traído esta presentación siguiendo un poco la idea que plantea Don Parno, yo creo que todos la conocen. Es la presidenta del Consejo de los Canadienses y una de las personas que ha liderado la lucha en el mundo por el derecho humano al agua y al saneamiento. Ella nos propone una línea de análisis sobre una triple crisis del agua que estaría conformada, en primer lugar, con un acceso desigual al agua. En segundo lugar, por el deterioro de los ecosistemas y la distribución del agua dulce en el mundo. Y en tercer lugar, por la privatización y en tercer lugar, por la privatización y la mercantilización del agua. Tenemos como referencia la cifra de 1.200 millones de personas que carecen de agua potable en el mundo. Esta cifra fue citada hace más o menos unos 10 años. Pero luego se ha venido hablando de que ha disminuido la cantidad de personas que no acceden a agua potable en el mundo a 800 millones de personas. Lo cual nos pondría camino de cumplir la meta del milenio, que era reducir a la mitad el número de personas que carecían de agua potable en el mundo, o sea, llegar a 600 millones de personas. Si hablamos de 800, pues estaríamos cerca de llegar a esa meta. Sin embargo, esa idea ha sido cuestionada ya desde diversos ángulos e incluso uno de los cuestionamientos que fundamenta en el hecho de que no se está contabilizando la cantidad de gente que no accede al agua potable por carecer de dinero para pagar el suministro de agua. Entonces, estaríamos, en vez de estar cerca, más lejos de poder cumplir esta meta. Evidentemente, pues constituye una situación de violencia innegable. En el caso colombiano, hay un informe muy reciente de finales de julio de este año, en donde la Contraloría General de la Nación se dirige al Ministerio de Medio Ambiente y le llama la atención, técnicamente se llama una función de advertencia sobre el hecho de que el 40% de la población colombiana no toma agua potable. O sea, toma agua que está contaminada entre lo que denomina el riesgo medio hasta un agua que definitivamente es totalmente impotable, el 40% de la población. En un país que todavía es la octava reserva de agua dulce del mundo. Esto es también, evidentemente, una situación de violencia. Sin embargo, ¿cuál sería, digamos, la autogía frente a esto que el dueño planteando? Pues sería la plena vigencia del derecho humano al agua y el mínimo vital gratuito de agua para todas las personas. En Colombia, también paradójicamente, hemos logrado un cierto avance hacia allá, en Bogotá, en donde la actual administración de la ciudad estableció ese mínimo vital gratuito de agua para los dos primeros estratos de la población. Nosotros tenemos, en Colombia, la población estratificada, lo cual de suyo ya genera una forma de violencia, porque estratificar a la población es, como hablábamos ayer con Leandro, formalizar la segregación social. Pero esa es la situación o la forma como configuramos nuestra sociedad y se estableció este mínimo vital gratuito de agua a 10 centros cúbicos por familia mes para los estratos 1 y 2 de la población en Bogotá, que comprenden el 70% de la población de la ciudad. Es decir, estamos hablando de 3 millones de personas. La preocupación que tenemos quienes hemos promovido este derecho humano al agua y el mínimo vital es que la toma de esta decisión no fue acompañada, no ha sido acompañada de un proceso que lleve a que la gente vea en ese mínimo vital de agua que está recibiendo la satisfacción de un derecho. Es visto todavía como una suerte de subsidio, de dádiva que se está entregando y eso lo hace profundamente vulnerable a que cuando venga una nueva administración pues se elimine este mínimo vital. Porque obviamente hay una cantidad de gente que ha dicho que eso es desperdiciar el agua, que conduce a desperdiciar el agua, que entonces la gente va a hacer un mal uso del agua, cosa que además no es cierta, porque las cifras que se manejan dentro de la empresa de acuerdos y alcantarillado en Bogotá muestran que la gente no está desperdiciando el agua, sino que por el contrario trata de ajustarse en su consumo al mínimo vital. Lo cual además es un alivio para la presión sobre las fuentes de agua. Bueno, yo voy a ir pasando un poco rápido sobre cada uno de estos temas, les voy a hablar mucho, pero pues la idea es como presentar un panorama completo. Sobre el deterioro de los ecosistemas y la disminución del agua dulce, Mo Barro, en este trabajo que yo vengo siguiendo aquí en esta presentación que se llama Nuestro Derecho Humano al Agua, presentó a finales del 2011, nos dice que cada día 2 millones de toneladas de aguas cloacales y desechos industriales, el equivalente al peso de toda la población humana, son vertidos a los ríos y a otras fuentes naturales. Es una cifra impresionante. Y si tanto a la revista Natura, pues informa que el 80% de la población humana vive en solos, son de las aguas de los ríos que están muy abrazadas. Sin embargo, en el caso de Colombia, es importante señalar que el asunto nuestro no es sólo de ese tipo de contaminación que vimos en la pandemia anterior, sino que en Colombia el no acceso al agua potable, el deterioro de los ecosistemas, se produce en medio de una gran cantidad de agua. O sea, nosotros vivimos una paradoja que yo he denominado morir de sed con el agua al puente. Y eso se vio muy claramente en el 2011, cuando el país asistió a unas gravísimas inundaciones de todo su territorio, derivadas de qué? No del cambio climático, como algunos lo plantean. Porque poner todo en el cambio climático es mirar hacia un fenómeno que no podemos controlar, que está lejos, que es como decía el presidente Santos, la maldita niña. O sea, es apelar a una suerte de maldición que viene, quién sabe de dónde, frente a la cual no se puede tratar. Ese no es el problema, el problema es la vulnerabilidad del territorio como resultado de un proceso de destrucción ligado a las formas como se ha ocupado el territorio, a los sistemas proyectivos, y por consiguiente, ahora, una temporada de lluvias como la del 2011, que a lo largo de 100 años es un invierno fuerte, del cual ha habido 4 o 5 episodios en Colombia a lo largo del siglo XX, pero que ya en 2011 nos coge en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta es una imagen de la zona de la costa caribe, en el departamento de Córdoba, este es un barrio de Montería, es la capital del departamento de Córdoba, una ciudad de más o menos un medio millón de habitantes, totalmente inundada. Y aquí vemos una población en el río San Jorge, también en la costa caribe, en donde no hay necesidad de dar ninguna explicación sobre lo que está ocurriendo aquí. Pero miren ustedes lo que sucede en Bogotá, porque estas imágenes anteriores, pues cualquiera puede decir dentro de cómo se maneja en nuestro país, no, esto es allá lejos, en Bogotá se dice que es lejos, es lejos, esto es en Bogotá, en la zona del norte de la ciudad, la entrada por el norte a Bogotá, que es donde está ubicada la población más rica de la ciudad, con infraestructura y de autopistas y demás, miren cómo ocurrió allí el desbordamiento del río Bogotá. Y esto es en Manzanas, donde estamos ubicados en este seminario. Ayer, o esta mañana, lo mencionaba el decano de la facultad, como aquí el 19 de octubre de 2011, una avalancha inutiliza la planta de suministro, que es el nombre de una persona, la planta Prieto, esta avalancha la inutiliza y se vive cerca de 20 días sin agua, aquí la gente hace cola en uno de los sectores de la ciudad para poder abastecerse de agua. En el caso de Manizales, brevemente lo digo, es interesante además de dramático, porque cuando se inutiliza esta planta, entonces se acude a la alterna que se plantariza, pero luego esta también se daña como resultado de la temporada invernal y la ciudad sufre una situación aún peor. ¿Y por qué no se había reparado la primera planta? Porque la empresa de acueducto de Manizales estaba haciendo inversiones en el Perú. O sea, el esquema privatizador, mercantilista, hace que estas empresas, en vez de atender las necesidades de la población de la ciudad donde están ubicadas, estén haciendo inversiones en otras partes. Nosotros en Colombia tenemos el caso de empresas públicas, de Medellín, empresa que es pública y que hoy en día se comporta en América, en otras partes de América Latina, como una empresa privada. Las inundaciones, pues ahí lo están viendo ustedes, tres millones de damnificados, una cantidad, un millón de viviendas destruidas, deslizamientos, excesos. ¿Cuál sería la utopía frente a esta situación de indudable violencia que yo tengo descubriendo? Esa zona que ustedes vieron en Montería, en el río San Jorge, era manejada antes de la conquista española por los indígenas cenúes de una manera adaptada a esa situación. Siempre ha habido allí abundancia de agua, pero ellos ocuparon el territorio de una manera distinta. Construyeron estos canales con referencia al eje del río y ubicaban sus poblados en las partes más altas. O sea, para ellos el agua no era una amenaza, era más bien un beneficio. Los indígenas colombianos no dejaron grandes testimonios de piedra como en México o en Perú, sino que nos negaron unas formas muy interesantes, muy adaptativas, de convivir con el agua en un territorio como el colombiano que es más agua que tierra. Y yo creo que tendríamos que mirar hacia allá frente a estas crisis que yo he vivido escribiendo. Por cierto, si alguno de los compañeros que vienen de otros países hermanos o de España tienen algún momento en pasar por Bogotá, vayan al Museo del Oro y en el último piso del museo pueden ver el manejo hidráulico. Es un montaje muy interesante que hay allí. Bueno, vamos a ver si en los pocos tiempos que queda se fue otra utopía, el humedal de la colegia en Bogotá que estuvo a punto de ser sepultado por escombros y por urbanización y las luchas ambientales de los años 90 lograron rescatarlo y hoy en día pues tenemos un paraje como este ahí nomás en el borde de la ciudad. Desafortunadamente, le comentaba a Claudia, me vine muy preocupado porque el domingo es de noche vi en un noticiero que unos familiares de la esposa del alcalde Petro piensan construir una urbanización muy cerca de la humedal que es una de las zonas claves para la reproducción de las aguas. Hay gente acampando en defensa de los edales. Veremos que el alcalde Petro que propuso ordenar la ciudad alrededor del agua y visibilizar los espacios del agua no dejen que sus propios familiares hagan esto. Esta es otra utopía en la recuperación de la laguna de Fúchim el tercer humedal de los Andes colombianos en extensión el cual yo pues tengo el privilegio de contemplar desde una pequeña finca desde donde tome esta foto. Otra utopía el agua integrada al urbano la foto la tomé en Córdoba en España no es el ideal absoluto pero bueno nos aproxima y aquí los compañeros mexicanos conocen esto mucho mejor que nosotros en los Tlal la ciudad más poblada del mundo cuando la encuentre Cortés construida sobre un lado sin contaminar el lado cultivando atrás de la chinampa en el mismo lado son utopías a las cuales no se trata de un regreso a aquellas épocas sino cómo nos podemos inspirar en este sistema de convivencia con los ecosistemas con el ser humano la amenaza del extractivismo rápidamente en un minuto miren esto en Bogotá en qué situación deja la extracción de arena y materiales de construcción una zona de los cerros orientales de la ciudad esto que nos está diciendo este grafito el agua se toma el olor no se come nuestra iniciativa en Colombia de varias organizaciones sociales de detener lo que el gobierno ha denominado la locomotora minera nosotros nos proponemos detener esa locomotora minera tenemos una propuesta de 12 puntos para una moratoria hay un taller sobre moratoria y ahora voy a traer este volante que ahí ustedes no están viendo nada lo tenía en el hotel se me quedó pero lo traigo más tarde son 12 puntos elementales lo primero decir no se expidan más títulos mineros ni licencias ambientales hasta que no se revise todo lo que se ha expedido ya que según la propia agencia nacional de minas ha sido en gran parte expedida en condiciones de ilegalidad o sea la misma agencia encargada de expedir los títulos reconoce que ha actuado ilegalmente entonces anulemos todo eso segundo respetemos la decisión de las consultas populares consagradas en la constitución de Colombia ejercida ya en dos o tres casos la gente convocada a votar si quiere euro o minería dice no queremos minería y entonces el gobierno dice eso no es válido porque el subsuelo es de la nación es del estado es decir es mío lo que decía aquí el profesor cuando dice que las leyes se hacen inmediatamente se incumple o sea la consulta popular consagrada en la constitución de Colombia una vez se pone en práctica y afecta a una política o de la capital entonces ya no vale nosotros estamos diciendo debe ser de valer esa vez y lo tercero es tomar medidas mínimas de precaución frente a los emprendimientos mineros entre ellos no hacerlos en los páramos que son zonas claves para el ciclo hidrológico en Colombia y en otros ecosistemas esenciales la privatización pasando rápidamente al tercero de los temas que nos propone Moabano es la crisis triple del agua el agua se vuelve renta cuando entra en las ciudades de las plantas de tratamiento o sea una cosa que es un bien común una vez entra en el circuito mercantil del suministro ya no es un bien común es sencillamente renta y obviamente la utopía es devolverle al pueblo el control del agua como bien común y público que debe ser bueno aquí también en el Bogotá se registró un avance lo hicieron muy rápidamente se logró que en el 2012 31 de diciembre que terminaban los contratos en los cuales se había delegado a empresas privadas algunas funciones de la empresa de acuerdo pues que estos contratos no continuaran y regresaran por lo menos al dominio de la empresa que es pública aunque maneja el agua con un criterio mercantil y en esto hubo un papel muy importante el sindicato de trabajadores y aquí en este reunión de guaternac pues tenemos a la internacional de servicios públicos y a varios sectores sindicales la utopía a ser efectivo lo que planteábamos en el referendo por el agua que apoyado por dos millones de personas sin embargo el congreso colombiano le dijo no no lo voy a convocar entonces pues lograr revitalizar esa propuesta retomarla y finalmente y también muy rápidamente para terminar hay mucha preocupación por gobernar el agua la gobernanza del agua que también hay un taller sobre eso que es interesante hablar porque esa propuesta de la gobernanza del agua en mi opinión es el disfraz de la privatización es la el nuevo lenguaje detrás del cual se dice no es que entre todos tenemos que definir cómo vamos a cobernar el agua pero entre ese todos están las empresas privadas yo si creo que hay que llegar a un acuerdo un acuerdo de la sociedad civil de las comunidades de las empresas deben estar en otro plano es más yo lo digo de una vez no debe haber ninguna empresa que suministre agua no es una empresa privada ni mixta que suministre agua el agua debe ser recuperada para el campo de lo público de lo comunitario entonces frente a eso pues muchos proponemos no gobernemos el agua el agua se autogobierna el agua existe en el marco de la naturaleza de los ecosistemas lo que tenemos que hacer nosotros lo que nos compete es construir una nueva sociedad que efectivamente sea capaz de realizar o aproximarnos por lo menos a estas utopías que de alguna manera todos en este panel hemos planteado aplausos 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 de la naturaleza